Subiría a Youtube... No, son otros. En tu caso lo subo a Youtube, si quieres. Sí, pero ponle... Bicicurso... ¿Qué? Ah, que le ponga música. Vale. Vamos a angular con más luz, anda. Si, vamos hacia abajo, barquillo, ¿no? Si, si, si tienes abajo. Pero si ya tengo las caseras, le he puesto... Ya, ya he visto. Hostia puta, con los putos palos. Y ya se ha ido. ¡No! ¡Joder! ¡Joder! Un batín de mierda. ¿Qué? Es que por ejemplo en la bicicleta la voy a palmar seguramente.